¡Hola! Entonces, ¿qué onda? ¿Qué se arma el 23? Pues un buen bailongo, ¿no? ¿Sabes bailar? Pues no sé bailar muy bien, pero puedo moverme. ¡Yay! Vas a venir el 22, o se va a bailar un primo. ¡Hola! Yo lo logré. ¡Hola! 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 ¡Freddy! 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 ¡Es un tira! ¡Oye, que sue las Kim. ¡Es una hora! ¡Cómo! Gracias. Rayna Hostia